En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor mis hermanos, siéntense. Hay una parte del Evangelio en que Jesús nos dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y cuando éramos niños, de las primeras cosas que aprendimos son las vocales. Allá en nuestra escuela elemental aprendimos que había algo que se llamaban las vocales. Seguramente nos acordamos cuántas vocales hay en español, cuántas son. Son cinco y creo que a ninguno se le han olvidado cuáles son las vocales. Entonces como somos como niños y ahorita la gente estaba cantando y estaban así felices, no me da vergüenza pedirles que recordemos las vocales. Entonces vamos a recordarlas, son... A, E, I, O, U. Están listos, están ustedes listos para esta charla, están listos. Porque lo que necesitamos para esta charla son solamente las cinco vocales, es todo lo que necesitamos. Cuando te vayas de aquí, cuando vuelvas a tu casa, cuando vayas a otra parte, no se te van a olvidar tan fácilmente las vocales. Y esas vocales te van a servir para recordar palabras. Y aunque en este momento ustedes tienen una sonrisa muy agradable, que creo que se debe a que se alimentaron muy bien, Pues lo que vamos a decir de las vocales no es tan amable. Vamos a hablar de cuáles son aquellos defectos que más fastidian de los hombres, de los varones. Hay cosas que son fastidiosas en las que muchas veces caemos los hombres. Y son cosas que fastidian a las mujeres, pero eso no es lo más grave, ya eso es grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es que para muchas personas, esos defectos de nosotros los hombres, son defectos que hacen odiosa la palabra de Dios, hacen odiosa la Biblia. Porque hay gente que está diciendo que la Biblia es un libro, lo llaman patriarcal, es un libro machista, es un libro que está en contra de la mujer, y esto lo estoy oyendo yo desde hace mucho tiempo. Hacia el año 1984 en la Universidad Nacional de Colombia, recuerdo que había una especie de periódico mural, y en ese periódico habían puesto toda una cantidad de pasajes bíblicos para demostrarle a toda la gente, especialmente a las mujeres, demostrarles que la Biblia es un libro que está en contra de la mujer. Oye eso. Entonces nuestra charla, en esta ocasión se va a referir a esos defectos que muchas veces tenemos los hombres, porque hay que reconocer que muchas veces los tenemos, pero vamos a comentar sobre todo, cómo la Biblia nos da una respuesta frente a esos defectos que tenemos a veces los varones. Eso no quiere decir que no haya mujeres que tengan estos defectos, pero con mucha frecuencia se asocian con nosotros. Entonces vamos a hablar, como son cinco las vocales, pues vamos a hablar de cinco defectos, que son los que más nos critican a nosotros los hombres. Cinco defectos. ¿Cuáles son ellos? Para quienes quieran tomar apuntes les va a ser mucho bien, pero esta charla, precisamente porque se apoya en las vocales, es muy fácil de recordar, porque las vocales no se le olvidan a uno tan fácilmente. Entonces empezamos con la primera de las vocales, que es la letra A. Y con la letra A encontramos la palabra agresión o la palabra agresividad. Luego tenemos la letra E. No se les olviden las vocales, la letra E. Y con la letra E tenemos una palabra que es la palabra egoísmo. Luego las vamos a explicar por qué esas palabras se asocian con algunos comportamientos de nosotros los varones. Luego tenemos la letra E. Y la letra E es la letra E. Y la letra E es la letra de la indiferencia o de la insensibilidad. Luego tenemos la letra O, que es la letra, ¿qué vendrá con la letra O? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El orgullo. El orgullo. A veces también que somos ociosos. Muy bien. Entonces, ahí está la letra O. Y luego tenemos la letra U, que es una letra muy difícil. Cuando yo estaba preparando este tema, dije, no me va a funcionar lo de las vocales. Mejor le digo al Padre Cal que cancelemos mi presencia en ese retiro, porque no encontré la letra U. Pero luego, escuchando, escuchando lo que muchas veces se dice, me di cuenta que hay muchas mujeres que se han sentido o se sienten usadas. Entonces, yo no sé si esa palabra existe en español, pero vamos a decir que un defecto que en el que podemos caer los hombres, es que nos volvemos usadores, usadores. Claro, conocemos la palabra abusador, pero existe también la palabra un usador. Somos usadores. Bueno, entonces, esto es solo para recordar, ¿cierto? Entonces, vamos a decir las cinco palabras. Tenemos el peligro de volvernos agresivos, egoístas, insensibles, orgullosos, usadores. La primera parte de nuestra charla en esta ocasión, tiene que ver con esos defectos y cómo se muestran esos defectos en nuestra vida. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es lo que viene en la segunda parte y es ¿por qué? Esa es la parte más interesante. ¿Por qué nos volvemos agresivos, egoístas, insensibles, orgullosos, usadores? Utilizadores. Utilizadores. Está también mejor. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué nos volvemos así? Y luego, en la tercera parte de esta charla, vamos a comentar cuál es la respuesta bíblica. ¿Cuál es la respuesta de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios quiere que los hombres sean, que seamos hombres, que las mujeres sean mujeres. Pero la palabra de Dios no respalda que el hombre se vuelva machista, ni respalda que la mujer se vuelva feminista, con lo que hoy se entiende como machismo o como feminismo. Y por eso, nuestra charla tiene esas tres partes. La primera es, ¿cómo se manifiestan estos cinco defectos? La segunda es, ¿por qué caemos en esos defectos? Y la tercera es, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es el remedio que nos ofrece la palabra de Dios para que nosotros superemos esos defectos? La buena noticia que te tengo, es que la misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos obra de sus manos. Y eso quiere decir que si Dios es el que te hizo, Dios te puede rehacer. Y para eso estamos aquí. Me gustó mucho la humilía de Monseñor Elizondo cuando nos dijo que nosotros estamos aquí como personas necesitadas. Nosotros venimos a la iglesia, no para que nos pongan una corona. Mira, mira la corona, ¿quién se la merece? Ella que tuvo todas las batallas y los sufrimientos en esta tierra, ella merece la corona y ella merece el aplauso. ¿Quién le da un aplauso a la Virgen Santísima? Ella merece la corona, pero yo no vengo a la iglesia para que a mí me pongan una corona. Yo vengo a la iglesia porque soy una persona que necesita. Y la mayor parte de nosotros hemos llegado a la fe y hemos llegado a la iglesia porque somos gente que necesita. Las personas que no necesitan nada, piensan que tampoco, piensan, piensan, se imaginan que tampoco necesitan de Dios. Esas personas están felices, como dicen en inglés, Ellos están pasándola bien, están disfrutando, ellos no consideran que necesiten. Pero yo tengo la idea de que cada uno de nosotros, y somos muchos varones aquí, aleluya, bendito Dios, muchos de nosotros, es decir, yo creo que todos nosotros estamos aquí como personas necesitadas. Y si somos necesitados, ¿por qué es? Porque tenemos vacíos, porque tenemos heridas, porque tenemos problemas, porque muchas veces tenemos frustración, y en algunos casos hay personas que dicen, no sé qué más hacer, ya no sé qué hacer. Como ya no sé, como ya se me acabaron mis recursos, voy a ver si Dios puede hacer algo. Y la gran noticia es que Dios siempre puede hacer algo. El que te hizo, te puede rehacer. O sea que estás en el lugar adecuado. Estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Entonces vamos con la primera parte. ¿Cómo se manifiestan estos defectos? Cuando a uno le hablan de defectos, muchas veces uno toma una posición defensiva. Y la posición defensiva es la del niño pequeño. El niño pequeño, todos o muchos de ustedes conocen, han tratado, tienen hijos pequeños, se dan cuenta que apenas le dices algo al niño, el niño inmediatamente se defiende, trata de echarle la culpa al otro, yo no fui, fue mi hermanito, él empezó, ¿cierto? Así seguimos siendo también cuando grandes. Entonces cuando nos hablan de agresividad, nosotros decimos, no, pero ¿cuál agresividad? Yo no soy agresivo. Si nos dicen que somos egoístas, no, ¿cómo me vas a decir que soy egoísta? Si yo no he hecho sino trabajar por mi familia, que tú eres insensible, yo no soy insensible. Tomamos una actitud defensiva, pero la verdad es que muchos de nosotros hemos caído en estos defectos y esta primera parte de la charla es para que nos demos cuenta con sinceridad que sí hemos caído. Lo que hay que recordar es que cada uno de estos defectos tiene como distintas especies o formas. Por ejemplo, no todas las personas son agresivas con los puños. Hay gente que es agresiva con los puños. Yo tuve oportunidad de ayudar con la confesión en un pequeño momento y varios de ustedes después de confesarse con mucho cariño le dan a uno la mano y claro, yo pues doy la mano también. Y hay varios que me han dado la mano y yo digo, vaya, hay que ser amigo de este hombre porque ¿dónde este señor? O sea, tienen una mano, pero ¡guau! Y uno los ve así, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esto ya son seis pies y medio y este hombre... Entonces uno cree que uno no es agresivo porque uno no utiliza los puños, pero hay muchas maneras de ser agresivo. Muchas maneras. Por ejemplo, nosotros podemos ser muy agresivos con las palabras. De hecho, los daños más profundos, los daños más profundos son los que se hacen con las palabras. ¿Sabes por qué? Porque lo que se hace con las manos, que puede ser terrible, queda en el cuerpo de la persona, pero lo que se hace con las palabras entra hasta el corazón de las personas. Si tú en un momento de disgusto le dices, por ejemplo, a un hijo tuyo, usted es un inútil, no lo golpeaste, no le diste un puño, no le arrojaste nada, pero esa palabra es una palabra de las más destructoras que se le pueden decir a un ser humano. Y algunos de nosotros, ya siendo adultos, seguimos sintiendo como unas cadenas que nos jalan hacia abajo y una especie de tristeza y una especie de miedo de mirar al futuro. Y cuando se hace oración por esa persona y se habla con esa persona, a veces se descubre, es una persona en la que nadie creyó. Y es muy difícil que tú puedas creer que tienes un futuro si las palabras que están grabadas en tu memoria son palabras que te dicen inútil, que te dicen que tú eres un bueno para nada, que tú eres un estorbo. Entonces hay mucha agresividad que tiene que ver con las palabras. Y muchos de nosotros hemos sido agresivos de esa manera. Hay otro tipo de agresión con la palabra que es muy peligroso. Peligroso porque pone en peligro la unidad de la pareja y de la familia. Me estoy refiriendo a las palabras que tienen que ver con la esposa. Muchos de ustedes, muchos de ustedes son casados o están con ese plan de casarse. Dios los bendiga. Es muy peligroso porque hay heridas que son casi incurables. Dios todo lo puede, pero hay heridas que son casi incurables en las discusiones, en los diálogos, en las peleas. Y no hay ni una bofetada, ni un puño, pero hay un daño terrible que se hace con palabras. Conocí una persona, conocí una mujer que me decía, yo no puedo superar que una vez mi esposo me dijo que yo no le servía como mujer. Es una frase que se dice en dos segundos, en tres segundos, pero que marca 20 años, 30 años, 40 años de un matrimonio. Es una palabra tremendamente agresiva. Entonces la agresividad existe. Existe la agresividad del grito. Existe la agresividad de la amenaza. Por ejemplo, las amenazas con los niños son una de las cosas más peligrosas. La mayor parte de los niños no tienen una manera sencilla de diferenciar la verdad de la fantasía, la realidad de la fantasía. Entonces, cuando se le dice a un niño, mira, te vas a portar bien, tú te vas a portar bien, porque si no te portas bien, voy a ir al centro de la ciudad y te regalo. Para nosotros eso puede sonar casi chistoso, pero el niño no puede diferenciar la realidad y la fantasía, lo que puede suceder y lo que no puede suceder. Y el niño realmente puede pasar un rato trágico, un momento de angustia. Los psicólogos nos dicen que hay muchos niños que hoy están experimentando cosas que antes se veían solamente en los adultos. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de terror. Niños con ataques de pánico, niños, porque el niño no sabe distinguir. Y tú lo único que le dijiste es, mira, si te vas a seguir portando así, te voy a regalar. Y el niño le queda en su imaginación eso, me van a regalar. O sea, un día no voy a tener a mi papá, no voy a tener a mi mamá. Entonces hay mucha agresividad con las palabras. Hay mucha agresividad que se une con la letra I, que vamos a ver después, que es la letra de la indiferencia y de la insensibilidad. Hay mucha agresividad que tiene que ver con la I. Es decir, con la insensibilidad. Por ejemplo, pensemos esto. Si una persona tiene sed y la persona tiene sed y tú no le das agua y la persona sigue con sed y tú no le das agua ni ningún líquido y la persona sigue con sed, pues se te puede morir. Así de sencillo. Pues quiero que sepas que tú, lo mismo que yo y lo mismo que todos los seres humanos, tenemos sed. ¿Tenemos sed de qué? Tenemos sed de comprensión, de escucha, de diálogo, de cariño, de abrazo, de una palabra dulce. Entonces es muy posible, muy posible, y este es un gran peligro, es muy posible que hayamos desarrollado una agresividad que es la agresividad del silencio, que es la agresividad de la distancia, que es la agresividad del vacío, de la ausencia, y en eso también hay agresividad, con un peligro muy grande, y es que la agresividad por ausencia es algo que la persona que lo sufre ni siquiera lo sabe describir. Simplemente siente que su papá es una persona remota, simplemente siente que su papá es una persona con la que no cuenta. Mira, hace poco me decía un muchacho, me decía, la primera vez que mi papá me dijo que me quería, yo tenía 12 años de edad. Es decir, que de los 0 a los 12 años, lo único que me decía mi papá era lo que yo hacía mal. Y te aseguro que yo hablo con ese señor, yo hablo con ese papá, y ese papá, yo le digo, tú eres agresivo, y él me dice, ¿qué le pasa sacerdote? Yo no soy agresivo. Pero son 12 años de ausencia, 12 años donde este niño nunca era suficiente, nunca daba la medida, nunca tenía contento al papá, nunca. Papá, mira, en la escuela me dicen que ya no estoy en el puesto 15, que ahora estoy en el puesto 3. A ver cuánto logras, ¿el primero o no? Entonces date cuenta, eso es agresivo, ¿es agresivo por qué? Porque eso le hace sentir a ese niño, o a esa niña, eso le hace sentir, yo no soy suficiente, yo no tengo la medida, yo no llego, yo no llego. Este hombre, el papá del muchacho que les cuento, este hombre asistió a un retiro, por eso yo tengo tanto amor por los retiros, porque es en estos espacios donde uno escucha cosas, que seguramente no las va a oír en otras partes. Este hombre, el papá de ese chico, asistió a un retiro, y en el retiro, oyó testimonios de otros hombres, y él se dio cuenta, que él creía que él era un gran papá, porque él ponía dinero, y ponía dinero, y él creía que proveer con dinero, era todo lo que se exigía de él, que él no tenía que hacer otra cosa, que bastaba dar dinero, él estaba convencido de eso, pero cuando él estuvo en ese retiro, entonces escuchó que era importante dar otras cosas, y cuando volvió a la casa después del retiro, entonces mira a su hijo de 12 años, ese hijo al que siempre le había puesto exigencias, tienes que ser el mejor, ¿por qué te equivocaste en esto? ¿Hasta cuándo con este problema? Solo correcciones, es decir, él no era un papá, él era un capataz, él era un boss, eso era lo que él era en la casa, pero él volvió de este retiro, y esto es demasiado hermoso, él volvió de ese retiro, y llamó al hijo, ¿y qué crees? El hijo llegó únicamente hasta la puerta de la habitación, porque había distancia entre ellos, el hijo llegó hasta la puerta, le dijo acércate hijo, y ¿sabes qué fue lo que pensó el hijo? Lo que pensó el hijo fue, ahora que hice mal, ahora que me faltó, ¿ahora por qué me va a regañar? Eso fue lo que pensó, y cuando lo tuvo cerca, lo miró a los ojos, y le dijo al hijo, quiero que sepas algo, y hasta ese momento, el hijo estaba esperando, que el papá le iba a regañar, y él nada más pensaba, como una computadora a toda velocidad, él nada más pensaba, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? y de repente el papá le dice, solo quiero que sepas que te amo, y el hijo se quedó en shock, como si lo oyera en otro lenguaje, como si viniera una persona de otro planeta, solo quiero que sepas que te amo, y el hijo se queda así quieto, y le dice, el papá, te puedo abrazar, y el niño no levantaba los brazos, no levantaba los brazos, estaba así, esta historia yo la conozco por los protagonistas, entonces se acerca el papá, y viene el otro golpe, el otro shock para el hijo, imagínate que abraza al hijo, y el papá se pone a llorar, el hijo nunca había visto llorar al papá, porque tú no te acostumbras a ver llorar al boss, al capataz, al jefe, entonces ahí se dio cuenta él del daño que él le estaba haciendo al hijo, y él nunca había golpeado al hijo, nunca lo había golpeado, por eso te digo que la agresividad no es solo un problema de puños, quiero despedirme de la letra A, recordando algo muy importante, muchos de nosotros, muchos, hemos tenido estos comportamientos, porque los hemos heredado, en esto hay como cadenas, es decir, a veces cuando venimos, de un hogar, donde no se acostumbraba a decirle a la gente, oye que sepas que te quiero, papá te amo, hijo te amo, cuando venimos de hogares, donde no se acostumbra a decir esas palabras, no están en nuestro lenguaje, todos los lenguajes uno los aprende, oyéndolos, pero de nuevo, hay buenas noticias, buenas noticias para todos, por encima de lo que haya sucedido en tu hogar, el tuyo, cuando tú eras niño, por encima de lo que haya sucedido en tu pasado, hay un padre, un papá, un padre, Dios, padre que está en el cielo, nos dice Jesús, y Jesús nos enseñó, cómo había que hablarle a ese papá, y Jesús utilizó la palabra más cariñosa, que tiene la lengua aramea, para dirigirse al papá, y esa palabra es, abá, abá, como decir papito, como decir papá, así trataba Jesús a su padre del cielo, y hoy en la oración que vamos a hacer, en la oración que vamos a hacer, le vamos a pedir a nuestro Señor, que Él nos lleve como de la mano, para que descubramos a nuestro padre, a nuestro padre Dios, a nuestro abá, porque yo sé que tu papá no fue perfecto, y mi papá tampoco fue perfecto, tuvieron cosas buenas, y seguramente tuvieron o tienen errores, pero es que hay un padre del cielo, y ese padre del cielo, es el que puede limpiar tus vocales, es el que puede limpiar esa agresividad, pasemos a la letra E, la letra E, es la letra del egoísmo, y de nuevo a veces uno piensa, yo no soy egoísta, porque yo todo lo que hago, lo hago por mi hogar, todo lo hago por mi esposa, por mis hijos, yo te felicito por las cosas que haces bien, le doy gracias a Dios, por todas esas cosas que haces bien, pero hay algo que quiero decirte, y que tiene que ver con esto del egoísmo, y es que así como hay distintas clases de agresividad, también hay distintas clases de egoísmo, y yo te voy a hablar aquí no del egoísmo del dinero, porque yo creo que muchos de ustedes son bastante generosos con el tema del dinero, por lo menos con la familia, aunque después vamos a anotar una pequeña cosa ahí, yo quiero mencionarte, dos egoísmos, dos egoísmos que uno no cree que tiene, y que hacen mucho daño, uno es el egoísmo del tiempo, y otro es el egoísmo de los elogios, todo esto está conectado, todo esto de las vocales está conectado, ¿cómo es el egoísmo del tiempo? Obviamente no es que todas las personas tengan los mismos defectos, pero algunas personas si lo tienen, ¿qué es el egoísmo del tiempo? El egoísmo del tiempo es que, me aburre por ejemplo, algunos papás son así, no estoy generalizando, me aburre por ejemplo, eso de, tanto tiempo con los hijos, porque a veces ayudarlos en sus deberes escolares, o a veces salir a jugar con ellos al parque, pues es algo que es, digamos no es tan divertido a veces para algunos papás, hay papás que disfrutan muchísimo, el tiempo con los hijos, bendito sea Dios, pero hay papás que no, hay papás que no, me encontré en un retiro en el que estuve, me encontré con un señor, me pareció un tipo muy agradable, y él me contaba, no sé, me tomó confianza y me contaba muchas cosas, y resulta que él tiene un cargo muy alto, en una fábrica aquí en Estados Unidos, tiene un cargo muy alto, y bueno, gracias a Dios, está ganando buen dinero, y es lo que llaman un ejecutivo, es un ejecutivo, tiene su cargo alto, bueno este señor, me decía, yo llego a mi casa cansado, pues como toda persona que trabaja su día completo, y me encuentro cuando llego a la casa, que muchas veces están mis hijos, ya con la ropa deportiva y con un balón, para decirme, papá vamos al parque, y son las 5 de la tarde por ejemplo, o las 6 de la tarde, y lo último que él quisiera, es ir a un parque a patear un balón, además él no es gran futbolista, y como que ya pasó la época de eso, pero él me decía, yo sé que ese tiempo, es el tiempo más importante para ellos, porque es el tiempo que me tienen para ellos, para ellos, y ese tiempo, el tiempo de calidad, el tiempo que entregamos, el tiempo que entre comillas, perdemos, el tiempo que supuestamente perdemos, ese tiempo, es el tiempo que mejor invertimos, escribe eso que te conviene, el tiempo que aparentemente perdemos, es el tiempo que mejor invertimos, y esto vale para muchas cosas, no es nuestro tema hoy, pero tú has visto por ejemplo, la gente cuando va a hacer adoración al Santísimo, algunos de ustedes aquí, por casualidad pertenecen a grupos de adoradores, en sus parroquias, levanten la mano, los adoradores, hay varios aquí, bendito sea Dios, los quiero mucho, pues te quiero decir, que si tú miras a la gente, que está en los grupos de adoración, que es lo que hacen usualmente, pues muchos de ellos, llegan a una capillita, que hay una no, llegan a una capillita, se sientan delante de una cajita, o a veces está expuesto el Santísimo, y se quedan ahí media hora, se quedan ahí una hora, sabes lo que están haciendo, cualquiera diría, están perdiendo, están perdiendo el tiempo, pero pregúntales a los adoradores, aprovecha el descanso, que tendremos en un rato, porque no va a ser tan pronto el descanso, no te animes tanto, pero pregúntales en el rato de descanso, pregúntales a los adoradores, oye tú que haces, cuando estás ahí en la adoración, y te dirán, algunas veces rezo el rosario, otras veces rezo la coronilla, de la divina misericordia, otras veces leo un poco de la Biblia, pero muchas veces me quedo ahí, simplemente en silencio, delante de mi Señor, en silencio delante de tu Señor, o sea estás perdiendo el tiempo, te repito, a veces el tiempo que tú crees, que estás perdiendo, es el tiempo más importante, entonces este Señor, el del fútbol, que les decía, pues tiene su cargo ese, en el que gana una cantidad de dinero, yo lo único que sé, es que este Señor, tiene muchos ceros en sus cheques, eso es lo único que yo sé, pero él me dice, que el tiempo más, mejor invertido, es el tiempo que él juega, a la pelota con sus niños, que son todavía más o menos pequeños, entonces yo solamente, por oírlo más, le preguntaba, bueno y por qué dices, que ese es un tiempo, mejor invertido, y me dice él, mira hay muchas razones, en primer lugar, es una gran terapia para mí, porque en mi trabajo, yo tengo que manejar, contratos, y los contratos, son de cientos de miles, y a veces de millones de dólares, es un trabajo estresante, porque tengo que mirar muy bien, cuál es el contrato que se aprueba, cuál es la estrategia para la empresa, todo es grave, todo es serio, todo es terrible en la empresa, pero cuando estoy con mis hijos, si yo meto gol, o no meto gol, no importa, y nos reímos todos, es una terapia para mí, y me dice, pero la mejor terapia, no es para mí, ustedes saben que a veces, la gente aquí en Estados Unidos, piensa las cosas muy en términos de dólares, me decía él, sabes lo que estoy haciendo, con cada partido de fútbol, estoy ahorrándome el dinero del psicólogo, y le digo, ¿cuál psicólogo? y me dice, date cuenta, que más de la mitad, de los niños y adolescentes, en Estados Unidos, están recibiendo atención psicológica, yo no sé si será verdad esa cifra, yo no conozco, lo suficiente a este país, pero me parece que tiene sentido, más de la mitad, de los chicos y chicas, están recibiendo atención psicológica, entonces él dice, yo juego con ellos, nos reímos todos, llegamos abrazados a la casa, y que hice, me economice el dinero del psicólogo, o sea que también, en términos del signo, dólar, es mejor para mí, media hora de fútbol, cada dos días, tres días, o cada día, es más práctico eso, que estar ahorrando dinero, y luego pasar por la angustia, de que mi hijo, está en quien sabe que problemas, en que tipo de adicción, con quien sabe, que tipo de amistades, entonces existe, el egoísmo del tiempo, y mientras yo estoy diciendo esto, me gustaría, que tú estuvieras examinando, en tu corazón, como está el tema del tiempo, como está tu tiempo, especialmente con tu familia, porque hay una cosa, que los niños, las niñas, las esposas, las amigas, las novias, se dan cuenta, y es, a qué le dedicas, tú tiempo, y a qué no le dedicas tiempo, una vez estaba en Colombia, en una misión, y estaba escuchando, en confesión, y me decía una chica, edad de la muchacha, 16 años, o algo parecido, me decía, la chica esta, de 16 años, me decía, me confieso, porque tengo rabia, bueno, yo pensé, tal vez es un poco mal genial, no, después me precisa, mira, tengo odio, hacia mi papá, oye, ya odio, es una palabra muy seria, ¿por qué dices eso? Uno siempre intenta, pues un poco, pues que la persona, no sé, esté como más calmada, ¿por qué dices eso? Tengo odio, hacia mi papá, y ¿por qué tienes ese odio? Y ustedes saben, que como lamentablemente, han pasado cosas, a veces, entre los papás, y las hijas, y esto, yo dije, ay Dios, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Por qué dice ella, que le tiene odio al papá? Entonces me dice, yo tengo odio al papá, yo tengo odio a mi papá, porque mi papá, nunca tiene tiempo para nosotros, y entonces yo, pues, trataba un poquito, como de hacerle ver, otra cara de las cosas, y le digo, pues tal vez, él está un poco ocupado, él está trabajando por ustedes, y me dice, no, mira, cómo nos observan los chicos, y las chicas, me dice, no, es que yo sé, que cuando él está con sus amigos, él no tiene reloj, esa fue la expresión, él no tiene reloj, cuando está con sus amigos, cuando se trata de irse a tomar unos tragos, a veces puede irse, a las ocho de la noche, y llegar a la otra mañana, llegar a la mañana, completamente borracho, él no es agresivo, él no es violento, pero él nunca tiene tiempo para nosotros, él tiene tiempo para sus amigos, él tiene tiempo para sus cosas, entonces existe el egoísmo del tiempo, y hay que tener cuidado, con el egoísmo del tiempo, el egoísmo del tiempo, también se lo aplicamos, además de la familia, se lo aplicamos a Cristo, nuestro Señor, y esto me duele mucho, porque he conocido, demasiadas historias, de hombres, que tienen tiempo, para todo, menos para la iglesia, tienen tiempo, para todo, menos para oír, la palabra de Dios, por supuesto, ese no es el caso de ustedes, porque yo sé que ustedes están aquí en la iglesia, y yo sé que ustedes han venido aquí, para oír la palabra de Dios, pero no es verdad que a veces hemos sido así, que a veces hemos dicho, incluso, hay casos tan graciosos, tan chistosos, como esas familias, donde el hombre le dice a la mujer, mira, bueno, ya es hora de que vayan a la misa, ya, ya, a la misa todos, pero él no va, entonces, no tenemos tiempo para Dios, ¿por qué? porque es más importante, qué sé yo, ver el programa de televisión, o dormir más tarde, o perder el tiempo, o hablar con los amigos, o lo que sea, entonces, cuidado con la letra E, que es la letra del egoísmo, y hay egoísmo del tiempo, pero les dije que había otra E, que era muy peligrosa, que es el egoísmo de los elogios, mira, la mayor parte de los seres humanos, somos frágiles, esto va a ser parte de la segunda charla, porque hoy vamos a tener básicamente dos charlas, en la segunda charla vamos a hablar de miedos y fragilidades, que es el tema que menos nos gusta a los hombres, pero vamos a hablar de miedos y fragilidades, por ahora te adelanto lo siguiente, sabes una cosa, mira, en esto, en esto del trato a las otras personas, deberíamos recordar siempre, que somos más frágiles de lo que parecemos, insisto, luego vamos a hablar sobre, específicamente sobre fragilidad, pero nosotros somos muy frágiles, hombres y mujeres, niños y niñas, nosotros somos muy frágiles, bastante frágiles, ¿por qué te digo eso? porque la fragilidad también significa inseguridad, la fragilidad significa que muchas veces nos cuesta trabajo seguir adelante, la fragilidad significa que tenemos un montón de dudas, un montón de dudas tenemos, sobre si podremos lograrlo o no podremos lograrlo, y hay un motor, que es un motor fantástico, y es un motor muy barato, y es el motor que más ayuda a que una persona siga adelante, y ese motor está en tus manos activarlo, y ese motor le puede hacer muchísimo bien a tus amigos, a tus amigas, a tus hijos, a tu esposa, y ese motor fantástico, se llama una palabra de ánimo, una palabra de elogio, una palabra de consuelo, y decir palabras, puede parecer algo tan pequeño, puede parecer algo tan sencillo, pero la palabra tiene poder, esta es una frase que la has oído muchas veces, y yo te la repito hoy, la palabra tiene poder, cuando veas que alguien hace algo bueno, no se te olvide felicitarlo y agradecerle, no se te olvide, eso tiene una fuerza increíble, ustedes por ejemplo, me han dado muchísimo, muchísimo, desde el primer momento de este encuentro, ustedes me han dado a mí muchísimo, quiero decirles que este año son el primer grupo que me ha cantado el cumpleaños, ustedes me han dado muchísimo, mira a tu alrededor, cuál es esa persona que puede estar necesitando eso, nosotros a veces somos demasiado mezquinos, con las palabras de elogio, con las palabras de ánimo, mantenemos esa llave cerrada y apretada, y que difícil para decirle a una persona, a una persona lo hiciste bien, y con solo decir esa palabra, tú abrirías puertas, tú abrirías futuro, para esa persona, y esa persona puede ser tu hija, esa persona puede ser tu esposa, esa persona puede ser tu amigo, esa persona puede impedir que se rompa un matrimonio, esa palabra puede impedir que se rompa un matrimonio, mira el poder de las palabras es muy, muy grande, no sé por qué somos tan, por qué somos tan limitados en nuestras palabras, por qué nos cuesta tanto trabajo, por qué muchas veces creemos que el lenguaje de exigir, y exigir, y exigir, por qué creemos que ese lenguaje, es el lenguaje que más va a servir, y resulta que el lenguaje que más tiene poder en el corazón humano, no es el de exigir, y exigir, es el lenguaje de agradecer y de felicitar, es el lenguaje que tiene más, más poder, se han hecho estudios sobre esto, por ejemplo, un estudio interesante, es cuando le preguntan a un papá, a ver, comente usted cuántos hijos tiene, tengo tres, bueno, hablemos del mayor, qué cosas quisiera usted que cambiara a su hijo mayor, o sea, cuáles son los defectos, inmediatamente, ya es que no lo tiene ni que pensar, quiero que sea más ordenado, quiero que sea más limpio, quiero que sea más inteligente, quiero que sea más aplicado, quiero que, media hora después todavía está ahí, quiero, luego hace este ejercicio, di cinco cosas buenas de tu hijo mayor, eh, ¿tantas? te das cuenta, nos pasamos pensando, en los defectos de la otra persona, nos pasamos pensando, y por qué, de nuevo, estos son como cadenas, porque así también nos trataron a nosotros, porque hicimos algo mal, y de una vez nos corrigieron, y de una vez, y cuidado lo vas a hacer mal, y cuidado lo repites, y es un problema, y la insensibilidad, la insensibilidad, o la indiferencia, ha llegado a nuestras vidas, por muchos canales, pero de nuevo, se trata de una especie de coraza, y de nuevo, llegamos al tema de la fragilidad, o sea que, mira esto como una especie de trailer, de lo que va a ser, nuestra siguiente charla, somos muy frágiles, por ejemplo, yo estoy aterrado, de la cantidad de varones, la cantidad de hombres, que tienen pánico, al ridículo, a hacer el ridículo, gracias a Dios, eso no sucede, en el estado de Washington, por lo menos, no sucede, en los encuentros de hombres, del estado de Washington, porque yo los vi por aquí, y había unos que estaban danzando, estaban felices, yo dije, esto realmente, no le tienen miedo al ridículo, está muy bien eso, una de las razones, por las que nos volvemos indiferentes, es por eso, en el fondo, la indiferencia, ¿sabes qué es? es una coraza que nos ponemos, es una coraza, una coraza para mostrarnos fuertes, una coraza para mostrarnos serios, una coraza para decir, como dicen en inglés, es don't mess with me, no te metas conmigo, o sea, yo soy una persona seria, respetable, conmigo no te metas, tú allá, yo acá, y entonces, por eso vamos cultivando un poco esa, esa cara, algunos lo llaman cara de migra, no sé por qué lo llaman así, pero, es una expresión, yo he oído esa expresión, que tiene cara de migra, no sé qué es eso, pero en todo caso, vamos cultivando una cara así, como seria, y tú ves la gente, y mucha gente va así, como serias, serios, están serios a toda hora, serios, serios, son personas muy, muy serias, de tal manera que uno dice, pero, pero, pero este señor, ¿cuándo se reirá? y hay casos, en que la gente, introyecta, meta en su corazón, tan profundamente esa seriedad, que luego no saben, cómo desactivarla, no saben cómo desactivarla, y sabes que hace mucha gente, para desactivarlo, esto lo aprendí en Irlanda, cuando estaba haciendo allá, mis estudios, que me mandó la comunidad, yo tuve que hacer mi doctorado allá, y me llamaba la atención, el cambio que yo veía, en muchas personas, o sea, tú los veías, en el mercado, o sea, en el supermercado, van serios, tú los veías en la calle, más serios, los veías en las oficinas, súper serios, ahí sí que están muy serios, porque todo es muy serio, entonces, tú entrabas al pub, tú entrabas al bar, ah, todos son amigos, se abrazan, se ríen, además se ríen, de las cosas, más tontas del mundo, yo debo ser, yo, yo creo que tengo problemas, de inteligencia, jamás entendí, ni el idioma, bueno, el idioma irlandés, allá hablan inglés, pero hay un idioma, que es el idioma irlandés, el irlandés, no entendí nunca nada, pero tampoco les entendí, el sentido del humor, a los irlandeses, cuando se reían, yo decía, ya acabó el chiste, entonces hay toda una transformación, y que necesitaban, para desactivar el modo serio, que necesitaban, traguito, traguito, ves, entonces, hay un momento, en el que tú empiezas, a activar el modo serio, el modo insensible, que es una manera, de defenderte, y cuando tú pones aquí, tu coraza, para defenderte, y tú pones tu modo serio, así para defenderte, después no sabes, cómo desactivarlo, y hay una cantidad, de circunstancias, donde es necesario, desactivar el modo serio, hace poco vi en una red social, no sé si eso será exacto, que hablaban, de qué consideraban las mujeres, que era encantador, en los hombres, qué consideraban las mujeres, como encantador, en los hombres, entonces dijeron cosas, que todos podemos suponer, como por ejemplo, que sea respetuoso, que sea inteligente, que tenga buena conversación, no se necesita, que sea apuesto, pero sí que no asuste, que más se necesita, pero entre las cosas, que enumeraron, decían, que el sentido del humor, hacía encantador, y alguna mujer dijo, sexy, sexy, claro, a mí me interesa, que tú seas encantador, pero que seas encantador, con la mujer de tu vida, que no salgas por ahí, a encantar a otras, entonces, oye, que se necesita, para que tú, salgas del modo serio, que se necesita, es que estás, estás demasiado serio, estás demasiado tieso, hermano, demasiado tieso, entonces toca hacer una serie de ejercicios, haga ejercicios, a ver si, si se le normaliza un poco esa cara, haga ejercicios, bueno, pero lo que te quiero decir, de esto de la insensibilidad, que bueno que hemos sonreído, y hemos reído un poco, pero lo que te quiero decir, de la insensibilidad, no es nada bonito, en que, esta es la pregunta más adulta, que voy a hacer en esta charla, en que se convierte, el sexo, cuando la persona, tiene, modo serio, activado, piénsalo un momento, que es el sexo, obviamente estoy hablando, del sexo entre esposos, que es el sexo, con el modo serio, activado, o sea, tu trata de imaginarte, cierto, poder de la imaginación, tu trata de imaginarte, una persona seria, que dice, tu vas a ser mio, yo creo, yo creo que eso se llama violación, eso se llama violación, o sea, yo no les voy a dar clases, de intimidad a ustedes, pero lo que si les puedo decir, es que el sacerdote, oye muchas veces, lo que no quisiera oír, lo que le toca oír, y que tiene que ver con ustedes señores, y nadie se los ha dicho, y la mujer se siente terrible, con la seriedad suya, con la insensibilidad suya, porque para que la mujer se sienta amada, necesita una preparación, si no hay una preparación, para la intimidad de la mujer, no importa que usted sea su esposo, la mujer se siente casi violada, y cual es la preparación, que necesita la mujer, necesita detalles, palabras, cariño, romance, y una buena risa, eso es lo que prepara, el corazón de la mujer, no solo para que ella acceda, a tener intimidad con usted, sino para que esa mujer, esa mujer, quiera, no solo que aguante, no solo que acceda, sino que ella quiera, y eso es muy importante, que ella quiera, y que usted quiera, es muy importante, porque dentro del plan de Dios, es así, es así, no es el uno, apoderándose de la otra, ni tampoco es ella, por supuesto, apoderándose de él, es él entregándose, y es ella entregándose, entonces, cuidado con esa insensibilidad, cuidado con esa dureza, cuidado con esa cara, porque, porque usted nada más piense, mire, perdónenme que sea así tan gráfico, pero es que le repito, estas cosas tenemos que hablarlas entre hombres, aunque ya vi que hay unas cuantas espías por ahí metidas, hay espías en esto, hay unas mujeres espías, pero les vamos a permitir que se queden, ya que se queden, en todo caso, les voy a contar esto, mire, antes de, o sea, nunca pensé que yo iba a dar una charla de estas, antes de, de que llegue el momento, usted entre un tantico así al cuarto de baño, mire esa cara que está ahí, y hagas esta pregunta, ¿si darían ganas con ese señor? Ellas necesitan eso, necesitan que usted se ría, fíjese que muchos se pudieron reír, eso libera, eso libera, claro, necesitamos que usted tenga sensibilidad, luego, la letra O, el orgullo, ¿de dónde viene el orgullo? El orgullo viene de la inseguridad, el orgullo viene de que usted no tiene, no siente certeza de cuál es su lugar, de cuál es su posición en esa casa, entonces uno se vuelve orgulloso cuando uno está tratando de asegurar algo, algo, todos hemos visto aquí documentales de naturaleza, por ejemplo, documentales donde salen tigres o leones, y hay una cosa muy interesante, y es que los rugidos más fuertes, de los leones, o bueno, de todos esos animales, los rugidos más fuertes de los leones son cuando tienen que asegurar, asegurar lo suyo, o sea, si llega otro león a meterse, con la leona o leonas de este, este sale, y bueno, pelea, y roje, porque está tratando de asegurar lo suyo, el orgullo es siempre una manifestación de una tremenda inseguridad, y el orgullo muchas veces se manifiesta como una intransigencia, una incapacidad de verdadero diálogo, de verdadera relación con la otra persona, ahí es donde aparece el orgullo, ¿qué genera el orgullo en la familia? el orgullo en la familia genera, que las personas, las personas de tu familia, empiezan a sentir, con mi papá no se puede, para mí, te estoy hablando como amigo tuyo que quiero ser, y te estoy hablando como sacerdote, para mí, esa es posiblemente la frase más triste, esa es la expresión del fracaso más grande, en un hogar, porque en el momento, en el que tu hijo dice, con mi papá no se puede, quiere decir que él tomará, probablemente las peores decisiones, porque la persona que mejor hubiera podido guiarlo, que seguramente eras tú, no va a encontrar oídos en ese muchacho, con mi papá no se puede, cuando esa hija tuya, esté, en una situación de inseguridad, de miedo, se sienta amenazada, se sienta sola, se sienta en peligro, esa chica no irá, a donde tenía que haber ido, a ti, ¿por qué? porque con mi papá no se puede, eso es lo que produce el orgullo, cuando uno toma una postura así de orgullo, y uno entonces dice, en esta casa mando yo, eso se siente como que uno puede ser grande, puede ser fuerte, eso crees tú, pero cada grito, es una derrota, escribe esa frase que te conviene, cada grito es una derrota, porque cada grito, va levantando un muro, un grito, un ladrillo, otro grito, otro ladrillo, después de seis, ocho, diez años, el muro está de este tamaño, es un muro de gritos, y cuando ya apenas alcanzas a ver los ojos, de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, cuando ya apenas alcanzas a ver los ojos, ese es el momento, donde ellos llegan a decir, con mi papá no se puede, cuando ellos dicen, con mi papá no se puede, ya pusieron el último ladrillo, eso quiere decir, que ya tú, no existes, porque el problema, no es que ellos se quedaron allá, es que tú quedaste, por fuera de la vida de ellos, ese es el grave problema, quedaste por fuera de la vida de ellos, eso no significa, que no haya que tener autoridad, claro que hay que tener autoridad, pero es que una cosa es autoridad, y otra cosa es orgullo, precisamente la autoridad, suele estar unida, a la libertad, para expresarse, sin levantar la voz, sin amenazar, sin ningún tipo de violencia, todo se conecta, agresividad, egoísmo, insensibilidad, la autoridad es algo muy grande, es algo maravilloso, yo recuerdo mi mamá, que tenía los mejores recuerdos, a su vez, de su papá, el cual yo conocí, mi abuelito, decía mi mamá, no recuerdo una vez, que me haya levantado la voz, bueno habrá ocasiones, en que tal vez hay que levantar, un poco la voz, no digo que se puedan aplicar, los mismos modelos, en todas partes, pero lo cierto es, que tienes más autoridad, cuando tienes más capacidad, de razonar, cuando tienes más capacidad, de dialogar, cuando tienes más capacidad, de conectar, con la otra persona, o sea lo contrario, de los ladrillos estos, lo último es lo de usar, hemos dicho los utilizadores, o los usadores, hay que tener cuidado, con eso del uso, de las personas, mucho cuidado, sobre todo, en una sociedad como esta, porque esta es una sociedad, donde hasta cierto punto, se elogia la astucia, y el trabajar con las personas, mientras me sirve, trabajar con las personas, es decir, cuando ya no me sirvas, sales tú, y llega otro, y lamentablemente, el mundo corporativo, se está volviendo así, se está volviendo un mundo, donde cada persona, puede ser reemplazada, de modo que la gente, está mirando, muchas personas, se están mirando, a sus empresas, solo como lugares de trabajo, pues, los están mirando, como lugares de paso, y muchas empresas, se están mirando, a sus empleados, más bien como peones, como engranajes, piezas de recambio, es números, eso nos está haciendo, un daño muy grande, es muy difícil, para nosotros, para ustedes, y para mí, es muy difícil, cambiar la cultura corporativa, en un país como este, pero hay algo, que nosotros, si podemos hacer, y es que, en el tiempo, que tengamos cerca, a las personas, podemos tomar, la opción, de interesarnos, por la persona, como persona, y no solamente, como engranaje, no solamente, porque me conviene, y es aquí, donde también, tiene que ver, muchísimo, el tema, del afecto, y el tema, del diálogo, es fundamental, diálogo, que significa que, diálogo, que significa, interesarse, no sé, si a ti, te habrá sucedido, muchos papás, me describen, que les ha sucedido eso, que a veces, ven a sus hijos, y se preguntan, que estará pensando, muchos papás, se preguntan, ellos mismos, que estarán pensando, los hijos, pero a veces, no encuentran, la manera, de preguntarle, al hijo, que es lo que, él está pensando, y por eso, tenemos que pedir, auxilio del Espíritu Santo, para interesarnos, por las personas, como personas, un filósofo, que no es que me guste, demasiado, pero que tenía, unas frases, muy acertadas, es Emanuel Kant, y una frase de Kant, creo que es genial, en este caso, él decía, jamás trates, a las personas, como si fueran medios, jamás trates, a las personas, como si fueran medios, únicamente herramientas, recursos, y de todas las maneras, de tratar a una persona, como un instrumento, la peor de todas, es en el sexo, por eso, hay que mejorar, la calidad afectiva, y sin obsesionarnos, con ese tema, hay que mejorar, la calidad sexual, hay que mejorarla, y la calidad sexual, no está en cosas, muy extrañas, ni exóticas, ni aparatos, porque hay toda una industria, de aparatos, no, la calidad es, es el tiempo, es la ternura, es el hacerse, la simple pregunta, y tú, cómo estás, tú, cómo te sientes, qué puedo hacer, para que te sientas amada, es eso, es eso, lo que marca la diferencia, dejar de usar, a las personas, y una mujer, que se siente usada, es un enemigo, en tu casa, y una mujer, que se siente amada, es tu mejor aliada, tu mejor aliada, hay un hombre, muy importante, en el estado de Washington, que es el señor Bill Gates, y todos sabemos, por qué, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque nunca puede ser, una buena noticia, él se divorció, de su señora esposa, una señora, llamada Melinda, él es Bill Gates, y él, la esposa Melinda, ellos se separaron, hace poco, hace muy pocos días, le hacían una entrevista, Bill Gates, y ustedes saben, cómo son los periodistas, ellos preguntan de todo, entonces le preguntaban, de la pandemia, pero le preguntaban también, sobre el tema, de su mujer, y del divorcio, y decía Bill Gates, el gran Bill Gates, el genio Bill Gates, mira lo que decía, decía, yo he debido escucharla, muchas más veces, hay cosas, en las que ella quería, aconsejarme, y yo no la oí, concretamente, se refería, a todos los problemas, estos, de Epstein, y bueno, toda esta gente, unos escándalos horribles, que han sucedido, en este país, pero lo que quiero decirte, es eso, demuéstrale, conecta, con tu amor, interésate, por la persona, por esa persona, sal de ti, interésate, por la persona, y tendrás, a tu mejor aliado, porque, no hay nada, que abra tanto, el corazón, de una persona, como sentir, que alguien, de verdad, se interesa, por ellos, bueno, sé que estamos, así al borde del tiempo, pero yo tengo que mencionar, algunos textos bíblicos, porque yo lo prometí, tengo que cumplirlo, los voy a mencionar, simplemente, ustedes buscan, las citas específicas, primer texto bíblico, frente a la agresividad, que muchos tenemos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿aprueba la Biblia, la agresividad, típica del macho? ¡No! La Biblia, no aprueba la agresividad, nuestro gran referente, es un varón, y nuestro gran referente, es un hombre verdadero, que se llama, Jesucristo, y Jesucristo, nos dijo, aprended de mí, que soy, manso, manso, y humilde de corazón, frente a la agresividad, propia del varón, tenemos al varón, Jesucristo, que nos dice, el camino es por la mansedumbre, y lo principal, de la mansedumbre, la esencia de la mansedumbre, es la certeza, de que no quiero, no quiero, hoy decido, hoy resuelvo, hoy afirmo, no quiero, hacerle daño, a nadie, que esté cerca de mí, a nadie, a nadie, mansedumbre, es la respuesta, que nos da la Biblia, frente a la agresividad, frente al egoísmo, hay tantas palabras, tantas, que podríamos recordar, pero sobre todo, hay una, que está en Mateo 25, ahí les doy esa pista, oye esta frase, que es válida para ti, que la puedes empezar, a practicar desde hoy, dice Jesucristo, lo que hicisteis, a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis, frente al egoísmo, Cristo nos llama, a la generosidad, a la generosidad, a salir de nosotros, y a ocuparnos, incluso de la gente, que parece, que no le interesa, al resto del mundo, ese es Cristo, frente a la insensibilidad, tienes por ejemplo, a Juan capítulo 6, tú buscas el versículo, en Juan capítulo 6, te encuentras, con que Jesús, dice, me da pesar esta gente, me conmueve esta gente, llevan tres días conmigo, no tienen ya que comer, y si los devuelvo a sus casas, van a desfallecer, por el camino, a Cristo le duele, el hambre de otros, es sensible, es sensible, cuando se murió, su amigo Lázaro, Cristo lloró, es sensible, algunos de nosotros, varones, tenemos que pedirle a Dios, que nos devuelva las lágrimas, así como se oye, que nos devuelva las lágrimas, porque a veces, en la niñez, nos dijeron, no llore, que las que lloran, son las mujeres, no llore, que usted no es niña, no llore, no llore, y todas esas lágrimas, sin derramar, muchas veces, son lágrimas, que se han fermentado, que se han dañado, dentro de nosotros, Cristo lloró, Cristo tomó a un niño, y lo abrazó, delante de los apóstoles, algunos dicen, que ese niño, era Ignacio, de Antioquía, San Ignacio, de Antioquía, obispo y mártir, esa es una, pequeña teoría, que existe, que el niño, abrazado por Cristo, fue él, como sería eso, no recordar, el abrazo de Jesús, increíble eso, bueno, Jesús abrazó, a este niño, Jesús es sensible, Jesús llora, Jesús se duele, por lo que está sucediendo, en Jerusalén, por la resistencia, de Jerusalén, Jesús sufre, me duele, esta gente, esa es la respuesta, de la Biblia, frente a la insensibilidad, y en cuanto al orgullo, pues te voy a dar, dos ejemplos, uno de Moisés, y otro de Cristo, que nos dice, la Biblia, sobre Moisés, en el libro, el deuteronomio, nos dice, dos cosas, de Moisés, nadie sufría, como Moisés, y no había, en el mundo, hombre más humilde, que Moisés, por eso Dios, le podía hablar, porque Moisés, se dejaba hablar, la humildad, el orgullo, nos vuelve sordos, la humildad, abre nuestros oídos, y de Cristo, que nos dice, la carta, a los filipenses, capítulo 2, se abajó, se abajó, hasta morir en la cruz, aunque la cruz, está en lo alto, él se abajó, subir a la cruz, era bajar, era bajar, a lo profundo, del drama humano, y con respecto a eso, de usar a la gente, que nos dice, la palabra de Dios, cuando Jesús, les lavó los pies, a los discípulos, que les dijo, entendéis, lo que he hecho, dijo Cristo, entendéis lo que he hecho, y mira esto, si yo, estas son palabras, del capítulo 13, de San Juan, si yo, que soy el maestro, y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros, tenéis que lavaros los pies, unos a otros, no es, a ver, lávame tú, a ver, cómo te utilizo, si yo, que soy el maestro, y el Señor, y acuérdate, que la palabra Señor, para el judío, es una palabra sacra, porque es la palabra, para nombrar a Dios, por excelencia, si yo, que soy el Señor, que soy el maestro, os he lavado los pies, también vosotros, debéis lavaros los pies, unos a otros, que te quiero decir, con esto, y así termino, esta charla, que te quiero decir, con esto, que muchas veces, nosotros los varones, tenemos tantos defectos, pero que en la Biblia, está la respuesta, que en Cristo, está la respuesta, que la Biblia, no aprueba, ese machismo tonto, en el que a veces entramos, y que la Biblia, más bien nos pone, en una ruta, de sanación, para nosotros, para nuestras parejas, para nuestras familias, pongámonos de pies, hacemos una breve oración, y cerramos esta charla, A, E, I, O, U, piensa por favor, cual de esas cinco, es la que, tal vez está afectando, más tu vida, porque nuestra oración, tiene que ser enfocada, es más un problema, de agresividad, de violencia, es más un problema, de egoísmo, tal vez egoísmo, con el tiempo, con las palabras, es más un problema, de coraza, de insensibilidad, de dureza, eres de los que, vive, serio, serio, acuérdate, hay que verse en el espejo, antes de, es un problema, de orgullo, lo tuyo, es un problema, de usar a la gente, eres un usador, piénsalo un momento, piénsalo un momento, y vamos a invocar, el nombre de Cristo, vamos a pedirle, a Cristo, que haga su obra, en nosotros, si Jesús, trae el don, de tu espíritu, sobre este grupo, de amigos, que nombre, les voy a dar, si son mis amigos, trae tu espíritu santo, todos los que, estamos aquí, todos hemos fallado, Jesús, y creo que, algunos hemos fallado, con la A, la E, la I, la O, y la U, todos hemos fallado, Señor, pero hoy, nos volvemos hacia ti, queremos ser discípulos tuyos, hoy nos declaramos, discípulos tuyos, y hoy ponemos nuestra confianza en ti, hoy abrimos nuestro corazón, para que nos sanes, para que hagas obra, en nosotros, porque no queremos salir de este lugar, sin que tú hayas hecho tu obra en nosotros, te amamos Jesucristo, te bendecimos, y te damos la gloria, y la alabanza, tú serás Señor, tú serás Jesús, tú serás nuestro modelo, tú serás nuestro camino, tú serás nuestra verdad, tú serás nuestra referencia, en ti queremos vivir, para ti queremos vivir, hoy y siempre, amén, 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 el aplauso a Cristo por favor. Si empieza, los 55 tienen tiempo a las 4 y 15, o sea 10 minutos de descanso, 10 minutos de descanso, si hace falta el descansito, yo diles que a las 3 en punto empezamos, y terminaría, 4 y 15, te prometo ser, no, 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 no,